Mañana se reanuda la negociación presupuestaria, mañana tendrán la respuesta del Gobierno a sus propuestas, que ya adelantó que ni cambios estructurales ni fiscalidad el acuerdo no parece que vaya a ser fácil. Bueno, ya veremos. Yo lo que le pido al Gobierno en este momento es que sea realista, que sea realista ante los problemas y los retos que tiene este país y que haga un ejercicio de anticipación, porque desde la política yo creo que hay que hacer ejercicios de anticipación sobre lo que nos depara el futuro y hay cosas que es difícil adivinar, pero otras están muy claras. Y yo creo que en la propuesta de Euskal Herria Bildu lo que se recogen son cosas de muchísimo sentido común. Es decir, ¿qué más tiene que pasar en Osaquideza para que demos pasos para que ese servicio público no se degrade más para reforzarlo en vez de mantenerlo? ¿Qué más tiene que pasar? ¿Cómo podemos hablar de emancipación juvenil sabiendo que tenemos las tasas más altas de emancipación cuando un joven o una joven en Áraba, Vizcaya o Guipúzcoa tiene que invertir el 80% de su sueldo para poder adquirir una vivienda? ¿Qué tenemos que hacer ante un cambio climático que está aquí, que ya estaba aquí hace ya mucho tiempo, pero que tenemos que tomar medidas urgentes? ¿Ante una dependencia energética en la que tenemos que ayudar a la ciudadanía para que no sea ella la que tenga que responder ante, bueno, pues todos los costos que esto supone, que sea realista ante todas estas cosas que propone Euskal Herria Bildu? Y sobre la fiscalidad, una cosa más, pues para dar respuesta a todo esto, desde luego el mundo está haciendo este debate, todo el mundo está haciendo este debate, no vayamos a hacer la anomalía vasca. ¿Cambios estructurales en qué aspectos? Porque hay quien dice que casi están preparando una enmienda a la totalidad del proyecto, un cambio estructural, un cambio de fondo, muy de fondo. A ver, está claro que este no es el presupuesto que hubiese hecho Euskal Herria Bildu. En todo caso, nosotros nos hemos circunscrito a unos temas muy concretos y muy claros, y son los que le he comentado y alguno otro más. Entonces, nosotros sabemos que no tenemos capacidad de darle la vuelta a todo este presupuesto, pero sí creemos que este presupuesto nos permite comenzar ahora a hacer unas inversiones para empezar un tránsito ante los retos que tenemos entre manos. ¿Y por qué digo que ahora sí es posible? Pues porque ahora hay un colchón de dinero grande, el gobierno tiene un colchón de dinero grande, un colchón que nosotros no pretendemos que se gaste hasta el último euro, ni mucho menos, porque en este momento las normas europeas están suspendidas y podemos tomar medidas que en otro momento no podríamos tomar, porque en este momento las haciendas están haciendo una recaudación importante que puede ser coyuntural y a lo mejor en esta situación compleja en la que vivimos, pues en los próximos años no se dé y consideramos que este es un momento adecuado para comenzar a invertir sobre todas estas materias en las que creemos que hay que dar pasos importantes y pasos, bueno, se le puede llamar estructurales, se le puede llamar cambios que de alguna manera den respuesta a los escenarios que tenemos ante nosotros ya en este momento. Euskal Herria Bildu está dispuesto a seguir negociando independientemente de que la respuesta mañana del consejero Azpiazu sea una especie de no a casi todo. Bueno, veremos cuál es la respuesta en primer lugar, atenderemos a cuál es la respuesta y según eso pues iremos viendo qué es lo que con esa respuesta en la mano, bueno, se puede hacer de cara a dar respuesta a los temas que hemos puesto encima de la mesa, que son unos temas muy concretos, que creo que son unos temas de sentido común y que creo que son unos temas que además toda la ciudadanía comparte y que toda la ciudadanía sufre de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión no es si Euskal Herria Bildu está más o menos contenta, sino cómo protegemos a la ciudadanía en unos momentos muy concretos y en unos momentos en los que queremos que tenemos que dar respuesta y tenemos que actuar con anticipación. Eso es lo que Euskal Herria Bildu hará una vez que vea la propuesta del Gobierno, al que pedimos una vez más que sea realista y que sea capaz de anticiparse a los escenarios que tenemos ante nosotros. Por eso no entendemos, por ejemplo, que insistan en un planteamiento tan laxo como el que ha hecho Euskal Herria Bildu en torno a la fiscalidad, por ejemplo, en el que decimos únicamente que se abra un debate público con las partes concernidas, con los agentes concernidos y con las instituciones concernidas para empezar a hablar de cuál es la fiscalidad más progresiva y más justa que necesitamos para los próximos años. Suspenden las políticas sociales del Gobierno Urcullu. ¿Qué está fallando? ¿Cómo proponen revertir lo que estamos? ¿Ante un fallo de estrategia, un fallo de gestión, un fallo de diseño? Yo creo que el Gobierno de Urcullu, durante estos 10 años que se van a cumplir ahora además, han gestionado una época de bonanza en la que no ha hecho un ejercicio de anticipación y vuelvo a repetirlo, no ha sabido liderar unos escenarios que ya ahora son acuciantes pero que cuando Iñigo Urcullu empezó a hacerla en Dakarí también era una realidad. Hablamos ahora de reto demográfico, pero es que el reto demográfico no es una cosa que ha surgido de la noche a la mañana. Hablamos de la situación de algunos servicios públicos, pero no se han degradado de la noche a la mañana. Hablamos del cambio climático, no es una cosa que nos ha pillado por sorpresa. Me parece que le ha faltado toda esa anticipación y que luego más tarde, cuando hemos padecido una pandemia o cuando estamos ahora intentando dar respuesta a las consecuencias de la invasión de Rusia en Ucrania, pues todas esas costuras y todas esas debilidades afloran y se ve que la gestión no ha sabido anticiparse a una situación a la que hay que dar respuesta. Uno de los capítulos a los que más atención están prestando ustedes también como oposición y toda la oposición es Osakidecha. Faltan médicos, falla la gestión, ¿la contratación de sanitarios puede ser, extracomunitarios puede ser una solución? Bueno, puede ser una parte de la solución, pero yo creo que en Osakidecha lo que hay que hacer es una reflexión más profunda. Nosotros estamos a favor de que se contraten médicos y médicas extracomunitarias y personal extracomunitario porque creo que el hecho de que sean de otras partes del mundo no tiene que incidir en que puedan trabajar aquí en las condiciones en las que se les exige. Bueno, en todo caso yo creo que la reflexión que tenemos que hacer sobre Osakidecha es más profunda porque lo que creo es que muchas veces tendemos a intentar poner parches momentáneos. Yo no digo que no haya que tomar medidas momentáneas y medidas para dar respuesta a las situaciones que hay que responder en el momento, pero creo que precisamente después de 40 años de ponerse en marcha Osakidecha lo que sí requiere es como servicio público una reflexión más serena, más profunda, ver a qué retos tenemos que hacer frente a un reto demográfico importante que nos va a poner ante unas necesidades distintas de las que hemos tenido hasta ahora y hacer una reflexión en ese sentido más pausada, más profunda para dar respuestas más adecuadas. Queda una semana para el fin de la negociación de los presupuestos del Estado. ¿Cómo va la negociación? No sabemos nada. Pues va. ¿Va? ¿Va bien? Va. Va y yo creo que en las próximas fechas tendremos noticias sobre cómo va esa negociación que a diferencia de la que hemos comenzado con el gobierno vasco, hombre, pues yo subrayaría que antes de cerrar el presupuesto se ha tenido oportunidad, tanto en Madrid como en Nafarroa, de poder hablar y poder reflexionar y poder hacer diferentes propuestas sobre lo que luego sería el presupuesto. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Es algo que no hemos entendido que no ocurrisen a la Bavizcaya y Puzcoa, Máxime, después de haber hecho un acuerdo el año pasado con el gobierno y que este año, una vez cerrado el presupuesto, es cuando se nos haya llamado, cuando además el señor Azpiazu dijo que iba a llamar a los grupos allá por julio para tener conversaciones previas. Hemos hablado antes, seguimos hablando y la negociación sigue. ¿Es bueno que se desjudicialice el proceso? Hombre, claro. Es bueno que se desjudicialice todas las posibilidades de opciones políticas que pueda tener una comunidad. Una comunidad puede decidir qué democráticamente quiere decidir sobre su futuro y yo creo que los países de nuestro entorno nos demuestran que efectivamente se pueden poner unas urnas y que se puede votar y que a la mañana siguiente sale el sol, por ejemplo, en Escocia, ¿no? Y entonces, en este sentido, pues yo creo que es muy bueno, no es lo que tiene que ocurrir, cosa que no sé si va a ocurrir efectivamente con el cambio de la ley de sedición, pero en todo caso nosotros valoramos como un paso adelante, pero insistiendo, y a mí me parece esto importante, que debemos aspirar a que la mayoría social, por ejemplo, de este país, si la mayoría social de este país quiere decidir sobre su futuro, pues lo pueda hacer en libertad. El debate territorial lleva mucho tiempo pendiente, estamos casi al final de la legislatura. ¿Un nuevo mandato de Pedro Sánchez tiene que acometer este asunto sí o sí? Pues yo creo que es imprescindible hacerlo, porque ahora mismo la soberanía es una cuestión central desde mi punto de vista. Cuando decimos soberanía decimos decidir aquí sobre lo que necesitamos aquí y para lo que necesitamos aquí. Eso es la soberanía y la soberanía se está convirtiendo, y más en este momento de grandes cambios, en una cuestión central. Y tenemos que poder decidir aquí también sobre nuestro futuro, porque es que, yo lo repito una y otra vez, cada vez que me dicen que es identitario, pero es que me parece muy poco identitario que tenga que decidir Madrid cuántos médicos necesitamos o cuántos profesorips y profesoras necesitamos. Entonces creo que eso tenemos que decidirlo aquí, como tenemos que decidir, bueno, pues tantas y tantas cosas, y tantas y tantas decisiones. Entonces yo creo que es hora de que se dé este debate. En todo caso a mí me parece importante también sobre allá, era una cosa que para que se dé ese debate allá tenemos que tener las cosas muy claras aquí. ¿Y aquí no se tienen claras? Aquí tenemos un acuerdo que firmamos el Partido Nacionalista Vasco, Euskal Herria Bildu, y en una parte el Carraquín Podemos, que para Euskal Herria Bildu fue un acuerdo histórico y que es un acuerdo que sigue en vigor, que es un acuerdo que desde luego nos hace cambiar de esquema, que es lo que yo creo que es importante. Se lo decía el viernes pasado a Lendakari en el Pleno de Control, hablando, entre otras cosas, de la transferencia de los trenes de cercanías. El gobierno dice que el gobierno vasco sea realista, que la pelota está en su tejado, etcétera, etcétera. Estamos hablando de unos trenes desde hace no sé ni cuánto tiempo que estamos hablando, pero lo que falla es el esquema, el esquema por el cual siempre estamos teniendo que pedir permiso. Creo que tenemos que, como recogían las bases y principios, tener una base de poder suficiente para dar respuesta a los problemas que tenemos en este país y las garantías suficientes de que, en este caso, el Estado español no interfiera en nuestras decisiones. Ese es el esquema al que tenemos que aspirar, yo creo, como desde el punto de vista de Euskal Herria Bildu, una estación intermedia para lo que nosotros aspiramos, que es a ser un país independiente. Si se abre ese escenario en el Estado español, ese escenario en la próxima legislatura, Cataluña y Euskadi podrían ir de la mano. Yo creo que sí, podríamos ir de la mano. Yo creo que incluso sería deseable que el Estado se dé cuenta que tiene realidades distintas a las que tiene que dar respuesta en un mismo sentido. Y en ese sentido, lo he dicho más de una vez, yo creo que las bases y principios que acordamos en el Parlamento Vasco son una solución que también podrían ser adaptables a la realidad de Cataluña y que podría dar solución a las realidades nacionales tanto de Cataluña como de Euskal Herria como de Galicia. ¿Qué le parece el silencio del PSOE de Pedro Sánchez sobre Barrio Nuevo? Bueno, mire, a mí la impunidad me deja helada. Me deja helada. Y oírle al señor Barrio Nuevo hablar como habló, sabiendo si impune, me deja helada. No puedo decirle otra cosa. Me deja helada. Aunque todos sabíamos que esto había ocurrido, aunque a nadie nos extrañaría oír el nombre y el apellido del señor X del Gal. Pero en todo caso me sigue dejando helada. Me parece que para avanzar en la convivencia hay que hacer un ejercicio y hay que hacer el ejercicio de admitir el daño causado y de decirles a las víctimas que todas ellas, todas sin excepción, merecen verdad, merecen justicia y merecen reparación. Y todo lo demás me deja helada. Mayelen Iriarte, candidata a diputada general de Guipuzco, ¿cuál es costo dar en sí? Bueno, pues es un reto muy grande para mí. Y claro, cuando una asume un reto de estas características, pues se lo tiene que pensar. Y además es un reto que finalmente no me atañe solo a mí. Atañe también a mi familia, atañe a los de alrededor. Entonces es una cosa que tuve que hablarla y consultarla con la gente más cercana. En todo caso, bueno, mi primer impulso fue de aburrera. De que, bueno, pues que me hacía mucha ilusión el reto, que me sentía muy capaz de hacer frente a este reto. No sabía la ilusión que iba a generar en el entorno de Euskal Herria Bildu e incluso gente de la calle que me dice que le hace mucha ilusión, no lo sabía. Esa ilusión pues me empuja a asumir este reto con mayor fuerza, pero desde luego también con mayor responsabilidad, que es como asumí hace seis años el reto que me propuso Euskal Herria Bildu y como asumo este reto. ¿Va a continuar en su escaño en el Parlamento Vasco hasta cuándo? Pues, bueno, desde luego por el momento yo soy una persona que pienso, lo pensaba antes cuando estaba a este otro lado del micrófono, que no hay que alargar las campañas electorales, que ya llegará ese proceso, porque al final se mezclan cosas, se eternizan las campañas y yo creo que, bueno, ahora estamos en esto, ahora estamos en los presupuestos de Aralapiz y Puzcoa, mañana tenemos una reunión con el Gobierno, tenemos la RGI a debate, tenemos muchas cosas que hacer, ya llegará el momento y será el momento en el que yo vea que, bueno, pues que tengo que dar respuesta a la hoja de ruta que estamos preparando para Puzcoa y tengo que explicar y socializar esa hoja de ruta entre los hombres y mujeres de Puzcoa y no puedo compatibilizar los dos trabajos. El cooperativismo define precisamente tejido productivo, incluso el tejido social de Puzcoa y el Grupo Mondragón en estos momentos está en uno de esos momentos más críticos. ¿Lo observan con preocupación? Pues mira, lo estoy observando con mucha atención, con respeto a ambas partes, como no puede ser de otra manera, desde luego, pero también con preocupación. El cooperativismo es un modelo de éxito que nace en Guipucoa efectivamente, pero que se exporta al mundo de una manera muy importante y espero que la decisión que se tome, bueno, pues que favorezca a las dos partes, desde luego, y que favorezca a la economía de este país. Hoy escuchaba a Íñigo Huzín hablar de arraigo, es algo que me preocupa sobremanera, pero en todo caso, insisto, observo lo que se está produciendo tanto por parte de las empresas que, bueno, pues están preguntándose si van a seguir o no dentro de lo que es MCC y por parte de MCC, con atención, respeto y con esa preocupación que comentaba. Usted se presenta, entiendo que para ganar y para gobernar Guipucoa y una de las prioridades, y se lo acaba de comentar usted, una de las prioridades para Ed Civil es la política fiscal. Si usted es diputada general, ¿habrá cambios? ¿Se recuperarán impuestos? Bueno, yo creo que las próximas semanas y meses podremos ir detallando todo lo que vamos a hacer en Guipucoa. Yo creo que los pasos que se dieron cuando Euskal Herriabildu estuvo gobernando Guipucoa fueron importantes. En todo caso, insisto sobre una cosa. Cuando hablamos de cambios en la fiscalidad, creo, y lo decía anteriormente, que deberíamos hacer un debate más profundo sobre la fiscalidad, que deberíamos hacer un debate con todos los agentes, con todas las partes concernidas y con todas las instituciones concernidas. Yo, por mi parte, creo que hay que dar pasos hacia una fiscalidad más justa y más progresiva, y en la medida que pueda hacerlo lo haría en Guipucoa, pero creo que ahora mismo hablar de fiscalidad requiere hacer un debate sereno y amplio que afecte a Lava, Vizcaya y Guipuzcoa, que si se quiere se puede hacer porque se ha hecho en otros momentos dentro del marco de unos presupuestos generales cuando se acordó con el Partido Popular. Si se quiere se puede hacer. Es probable que el gobierno no quiera, pero desde luego el mundo lo está haciendo. Otro de los debates en profundidad que requiere este país es el de la autonomía energética. Ahora, ¿qué diferencia el proyecto de Starcraft de otros proyectos eólicos a los que HB2 se ha puesto? Bueno, en primer lugar, vamos a dejar las cosas claras. Lo que conocemos del proyecto de Starcraft es el inicio de un proyecto en el que el modelo que se plantea diferencia a otros modelos en el sentido de que los beneficiarios en este caso y en el modelo que se plantea son la ciudadanía, las empresas y las instituciones que se pueden beneficiar de ese modelo. Yo creo que hacer un cambio como el que tenemos que hacer actualmente y que el modelo siga siendo un modelo en el que los oligopolios sigan ganando, hombre, pues creo que flaco favor estamos haciendo a la ciudadanía, a las empresas de nuestro entorno y a las instituciones de nuestro entorno. Entonces, yo creo que en ese sentido ese cambio de modelo es interesante porque es mucho más democrático y en ese sentido Euskal Herria Bildu ha atendido esta propuesta con el interés que plantea una propuesta que democratiza este sector. María Lendiarte, gracias por estar en Gambara, Arracha León. Es que recasco sueya, Arracha León.